A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, bailo de las 5 está pa' por, se hizo la boobie y el cú, te fuiste de Cristian Dior, le han limado a sus amigas de amor. Y la bebecita de Benin, y bebecuic, una malicona y también se mete bitch, una bella con una friki, una friki, friki, una friki, 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 una bella con una friki, 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 una friki, 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 y toma, dos jolis en un vaso de linda, de una vuelta con patín, en la cama ya tenés swing, con el pelo saiyajín, le sudan tu puesta con mi queen, que la mire, pintate el nofín. Friki, toma, toma, pa' que dale goma, ojos chiquititos pa' que acá me gustre y toma, dos exposiciones pa' de ser mis tú, mami, Me encanta cuando llama porque yo aquí me la comas Le mete el hiki, le mete el hiki Toma marihuana y también se mete piki Suena bella con a briki, con a briki, briki En la comunión salto y la catigo con piki La gana es cerca de Berlín, piquita de wiki Toma marihuana y también se mete piki Suena bella con a briki, tiene a briki, briki Tiene ya se cae y la agita a mi tiki Te llevo una weyaca, chingamos en la sala y en la manga Me costó de la bota, que encima dijo a la pica Se conduce pa' irte a mi media flaca y que me toco a la noche Aún te encuentro miki, pero en la casa de Giuseppe Y yo soy el que le reputa a coger piki Me rompen de mujeres y andan con metí espagueti Me respeto aquel día en que yo te metí Un tramo al blanco, tu culo, tu tsunami La gana es cerca de Berlín, piquita de wiki Toma marihuana y también se mete piki Suena bella con a briki, con a briki, briki Vente de acertaje y adicta a mi tiki Le mete el hiki, le mete el viki Toma marihuana y también se mete piki Suena bella con a briki, con a briki, briki La gana es como una saltoña y la matito con mi riki Y otra vez, DJ Nico Bertone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!